Hoy conocemos la historia de dos jóvenes amigos, dos músicos que son integrantes del grupo Piel de León de la ciudad de General Roca, un grupo conformado hace unos años, que nos van a comentar lo que les ocurrió la semana pasada. Sufrieron lamentablemente un robo, un asalto muy violento aquí en su casa. Fui a la esquina, acá hay un almacén, a las 6 y 20 más o menos, fui a comprar y cuando volvía, ingresaron dos a mi casa en el portón y me llevaron hasta mi departamento. Una vez entrando al departamento, sacaron un arma, la cargaron y me lo pusieron en la cabeza. Y ahí fueron y buscaron el acordeón. ¿Sabían entonces de que sos músico? ¿El acordeón es tuyo? No, de él, él es el acordeón. Y si hubiese estado él, capaz que él no deja que se la lleve y pasaba a mayores, ¿viste? Claro. Y así fue. O sea, ¿no pusiste resistencia? No, no puso resistencia porque estaban con el arma uno y el otro no sé si tenía. Así que me llevaron mi celular, sellaron plata y el acordeón de él. ¿Lo apuntaron a la cabeza? Apuntaron y me gatillaron en la cabeza. Que estaba cargada, o no salió el arma, o el tiro, no sé. ¿Y qué tipo de motocicleta era? Era una Cross, una Corven Triac 150. ¿Ellos estaban con barbijo o encapuchados? Claro. Había uno, el que tenía la pistola, con barbijo. El que no apuntó y estuvo siempre, y estuvo todo el día con el robo con la pistola y el otro no. El otro estaba con cara de cubierta con el barbijo hacia abajo. Lamentablemente, el episodio, ¿cuánto duró? Y menos de cinco minutos. Fui a la brigada que está en la escuela de policía, hice la rueda de reconocimiento y los reconocí a los dos. Nunca en la vida me había pasado algo así. Y es la primera vez, bueno, lamentablemente es algo que me duele porque el acordeón fue algo que me costó muchísimo comprarlo, conseguirlo, llegar a ella. Me costó muchísimo y hoy en día como están las cosas, cuestan el doblemente. Es un valor sentimental que le tengo, que prácticamente me crié con ella porque vengo desde hace muchos años arrastrando con el acordeón. Y bueno, nada, me duele, me duele no tenerla, no tenerla en casa y era mi compañía, las buenas y las malas estaba siempre y bueno, no tenerla me duele muchísimo. Si un músico sabe lo que se siente para él, un instrumento propio, como que lo va a comprar y lo va a devolver. Aparte es una acordeón personalizada que es única acá, única de color, única para él, la única que es conocida. Que si la compra alguien va a saber que es de él. La pregunta es, ¿cuánto vale un instrumento de ese tipo? Está arriba de los 100.000 pesos.